La muerte no existe Nosotros somos eternos Esta caparazón física que tenemos Este cuerpo físico No sirve solamente para vivir en este mundo tridimensional En este alto, ancho y en este sol Pero nuestro amigo invisible Esta alma, este espíritu Vive una eternidad Y evidentemente Se ubica en determinado momento Dentro del vientre de la madre Y del cuerpecito del pequeño ser creado Y nos va a acompañar Hasta el momento de la muerte Cuando se va a vivir la otra vida Esta muerte no existe Nuestro inconsciente se comporta como una computadora Guarda minuto por minuto Detalle por detalle Toda nuestra vida Cuando hacemos esta sofrosis Cuando hacemos esta hipnosis en profundo Auténticamente las narraciones son Pero de pequeños detalles Por ejemplo nosotros conscientemente A lo mejor nos podemos encontrar usted y yo En un determinado momento Y después volvemos a encontrarnos años posteriores Y quizá nos podemos recordar más o menos Con nuestra memoria consciente Podemos recordarnos de determinados detalles Pero si yo le hago una sofrosis a usted Usted puede recordar perfectamente Cómo estaba yo vestido Qué colbata tenía Qué ademanes hacía Qué zapatos tenía Con una precisión realmente extraordinaria Y es más También a través de nuestra investigación He descubierto una cosa realmente estupenda El momento del parto Reproducido tanto el parto de la vida anterior Como el de la vida actual Se recuerda el momento de la salida Con una precisión extraordinaria Y se ve y se narra La experiencia de haber visto al médico A la partera Cómo estaban vestidos Cómo se veían Cómo Cuando lo lavaban Y cuando llega también Al abrazo de la madre Como siempre León 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 Y León 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 Ce León León